Y una fuerte explosión e incendio se desató en un edificio aledaño al Ministerio de Trabajo en Argentina. El siniestro se registró en oficinas pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. También se encuentran allí otras oficinas de estudios de abogados. En el operativo participaron cinco unidades de bomberos y tres de la Policía Federal. El personal fue evacuado y asistido con oxígeno. En Alem y Viamonte, para que lo tengan presente quienes tienen que circular.